Había una vez tres cerditos que eran hermanos, y se fueron por el mundo a conseguir fortuna. El más grande les dijo a sus hermanos que sería bueno que se pusieran a construir sus propias casas, para estar así protegidos. A los otros dos les pareció una buena idea, y se pusieron manos a la obra. Cada uno construyó su casita. La mía será de paja, dijo el más pequeño. La paja es blandita y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y así podré ir a jugar. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores, explicó a sus hermanos. Construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos, y me iré también a jugar. El mayor decidió construir su casa con ladrillos. Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente. Y dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y para hacer caldo de zanahorias. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema. —¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo feroz! Detrás de un árbol grande apareció el lobo, rugiendo de hambre y gritando. —¡Cerditos! ¡Me los voy a comer! Cada uno se escondió en su casa, pensando que así estaban a salvo. Pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló. —¡Cerdito! ¡Ábreme la puerta! —¡No, no y no! ¡No te voy a abrir! —¡Pues si no me abres, soplaré y soplaré y la casita derribaré! Y sopló con todas sus fuerzas. Sopló y sopló y la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano. —¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo feroz! Cantaban desde dentro los cerditos. De nuevo el lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo. —¡Cerditos! ¡Abridme la puerta! —¡No, no y no! ¡No te vamos a abrir! —¡Pues si no me abrís, soplaré y soplaré y la casita derribaré! La madera cogeó y las paredes cayeron, y los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo de su hermano mayor. —¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¡Al lobo! —¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo feroz! Cantaban desde dentro los cerditos. El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a los tres cerditos más que nunca. Y frente a la puerta dijo, —¡Cerditos! ¡Abridme la puerta! —¡No, no y no! ¡No te vamos a abrir! —¡Pues si no me abrís, soplaré y soplaré y la casita derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno. Sopló y sopló, pero la casita de ladrillo era muy resistente y no conseguía derribarla. Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabros. Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo hacia el lago. Los cerditos no lo volvieron a ver. El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas. Y si algún día vais por el bosque y veis tres cerdos, sabréis que son los tres cerditos porque les gusta cantar. ¿Quién teme al lobo, feroz, al lobo, al lobo? ¿Quién teme al lobo, feroz, al lobo, feroz? Eras una vez siete cabritillas que vivían con su mamá en una casa. Un día la mamá se fue a comprar y les dijo a sus hijos, ¡Hijos, no abráis la puerta nadie porque en el bosque hay un lobo muy malo! ¡Vale, mamá! Y se fue la mamá. Entonces los hijos estaban jugando en casa y tocaron a la puerta. ¡Toc, toc! Y dijeron, ¿Quién es? Soy mamá cabra. Abrime la puerta. No, no, porque la mamá cabra no tiene la voz así. Y el nobo se fue. A su casa se comió muchas claras de huevos. Y entonces volvió otra vez a la casa de los siete cabritillas. Y tocaron a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy mamá cabra. Abrime la puerta. Sí que tiene la voz como mamá cabra. Pero no me lo creo. Pues enséñanos la patita. Y el lobo les enseñó la patita. Y los siete cabritillos dijeron, ¡No, no! Porque mamá cabra tiene la pata blanca. Y el lobo se fue a su casa otra vez. Y se puso harina en las dos patas. Y volvió otra vez. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Abrime la puerta, que soy mamá cabra. Pues enséñanos la patita. Y les enseñó la patita. Y abrieron la puerta. Todos se escondieron porque habían visto que era el lobo. Entonces, el lobo se los comió a todos menos a uno. Mamá cabra llegó. ¿Qué ha pasado aquí y tus hermanos? Es que ha venido el lobo. Ha cogido a todos los cabritillos y se los ha comido menos a mí. Mamá cabra y el cabritillo. Se fueron a buscar al lobo y vieron que estaba cerca de un río durmiendo. Despacito, despacito, le cortaron la barriga. Sacaron a todos. Y le pusieron muchas piedras grandes en la barriga. Le cosieron. Y cuando el lobo se despertó, tenía mucha sed. Cuando se fue a beber agua en el río. Pues se cayó. Se ahogó. Y salió del río y dijo. ¡Nunca más volveré a este bosque! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y por la chileña, un bote se ha sumado. Visita mi canal. Había una vez una niña que vivía en un bosque. Era una niña muy buena. Y como premio, una vez su abuelita le regaló una capita roja. Le gustaba tanto y se la ponía tan a menudo que todo el mundo la conocía como caperucita roja. Un día, su madre la llamó para pedirle algo muy importante. Caperucita, vamos a ver si eres capaz de ir a casa de la abuelita, pues he sabido que está resfriada. Llévale estas frutas y un tarro de miel y pregúntale cómo se encuentra. La niña tomó la cesta y se despidió de su madre. No te distraigas del camino, hija. Ve directamente a casa de la abuelita y recuerda que hay muchos peligros en el bosque. Así lo haré, mamá. No te preocupes. Y caperucita roja, con su cestita, se fue por el bosque a visitar a su abuelita. Olvidando bien pronto su promesa, se distrajo con las flores y con las mariposas que se encontraba por el camino. Poco a poco, caperucita se fue desviando del camino mientras recogía flores. De repente, apareció el lobo feroz. Estoy recogiendo flores para llevar a mi abuelita, que está enferma. ¿Ah, sí? Y dime, ¿dónde vive tu abuelita? No, caperucita roja le dijo dónde vivía la señora y siguió su camino. El astuto lobo tomó un atajo para así llegar primero a la casa de la abuelita. Tocó la puerta suavemente. ¿Quién eres? Soy yo, caperucita roja, dijo el lobo fingiendo la voz de caperucita. ¡Oh, qué gran sorpresa! ¡Pasa, pasa, mi niña! Mientras tanto, un leñador que pasaba por allí observaba la llegada del lobo. El lobo entró con la intención de comerse a la abuelita, pero la abuelita pudo esconderse rápidamente en el armario. El lobo se metió de un brinco en la cama y se cubrió con las mantas hasta la nariz. A los pocos minutos, caperucita llamó a la puerta. ¿Quién eres? Dijo el lobo fingiendo la voz de la abuelita. Soy yo, caperucita roja, abuelita. ¡Oh, qué agradable sorpresa! Pobre abuelita, estás muy mal. ¡Oh, abuelita! ¿Qué orejas más grandes tienes? Son para escucharte mejor. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Mientras hablaba, al lobo se le resbalaron un poco las mantas, dejándole el hocico al descubierto. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor, gritó el lobo saltando de la cama. El leñador, que se encontraba cerca, escuchó a caperucita roja que pedía socorro. Y tomando su hacha, corrió hacia la casa para salvarla. Afortunadamente, el leñador pudo llegar antes que el lobo consiguiera hacer daño a la niña y a su abuelita. El lobo huyó del bosque para siempre. Caperucita había aprendido la lección y prometió que de ahora en adelante siempre seguiría las recomendaciones de su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.